El show de pronósticos 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 Ahí lo tienen por 40.50 Y mi línea será en la tercera competencia Número 5 Que será la misma que defienda El Pixis Que lo vamos a ver En pantalla Ahí lo tienen por 86.40 Vamos a ver ahora El Leipig 5 Y el Leipig 4 En pantalla Así que amigos Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos En este muy rápido show de pronósticos De Santanita Para ser feliz De estar de vuelta Con ustedes Así que manténganse en sintonía Bienveni a ver Vengade y pístate hoy